Música 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 Bueno, el mamá se quedan por las fotos Música Música ¿Cómo van los pibes? ¡Ven! 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 Bueno, venga más, se quedan para la foto, no más. ¡Ven! ¡Ven y relleno, venga más, se quedan para la foto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos Tormenta vieja no va! ¡Ven! 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 ¡Vamos Tormenta Vieja! ¡Tormenta Vieja! ¡Tormenta Vieja no vea! ¡Vamos Tormenta Vieja! ¡OLED hombre, coach! ¿Probamos Tercando? ¡Ok, un poco! ¡Vamos Tormenta Vieja! ¡Vamos Tormenta Vieja! ¡Vamos Tormenta Vieja! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito, viejo, mamá! ¡Vamos, chiquito, viejo, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito, viejo, mamá! ¡Vamos, chiquito, viejo, mamá! Ahí está, miren acá. Bueno. ¡Vamos, don Delio viejo nomás! ¡Vamos, don Delio viejo nomás! Bueno, ahí sacamos la foto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!